La Biblia dice que el estado postrer de la casa de él es mayor que la primera Tu postrer estado tiene que ser mejor, es decir, si hay un nuevo año, hay una nueva condición de crecimiento De avance, eso tienes que tenerlo claro, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Amén, dígale que está a su lado así con cariño, ojo, este es un año para avanzar No, pero yo los oigo como si estuvieran, no dígale, este es un año para avanzar Ok, ¿estamos listos? Ok, el tema para hoy lleva por título, diga conmigo esta frase, diga Rompo ciclos, ustedes están muy callados hoy Honestamente, me disculpan que sea tan directo, ustedes parecen que se le hubiera muerto a alguien hoy Demasiado fríos, diga conmigo rompo ciclos Y establezco propósitos Ese es el tema que veremos hoy y que vamos a tratar de dejar que el Espíritu Santo nos lleve hacia lo que él tiene para nosotros Escúchame, los seres humanos Generalmente esgrimimos las banderas de la libertad y de la autonomía Luchamos contra las cadenas, contra los condicionamientos Pero la vida siempre se la arregla para vencernos y para subyugarnos a algo o a alguien Si, hermosa palabra, la libertad, yo creo, a mí me parece, a mí nadie me manda Al final todo el mundo termina esclavo de algo o de alguien Generalmente, terminamos siendo esclavos de cosas como la aceptación de otros Sobre el Espíritu Santo Vivimos esclavos de que nos aprueben Y todos necesitamos algún nivel de aprobación Pero es demasiado triste Cuando los que nos aprueban son mediocres y han fracasado Vivimos esclavos de nuestros propios deseos y de nuestros caprichos De nuestras concupiscencias Y hasta de los paradigmas que vamos asumiendo para nuestra comodidad Nos hacemos esclavos de ello Todos queremos llegar como a un punto de vida Donde nos sintamos cómodos y tranquilos Casi que nos gustaría que la vida fuera como una vegetación Que no presente ningún altibajo Si no llegar a un punto de calma extremo Como estar muertos en vida Y a eso lo llamamos tranquilidad Sin saber que fuimos diseñados para otra cosa Somos, lo hemos dicho, la corona de la creación Dios nos hizo para hacer cosas maravillosas Sentía ahí un potencial No para que descanse, sino para cambiar el mundo Para poseer lo que Dios determinó que es tuyo Para poder entrar en este tema de las libertades Vamos a Juan 8 Versículos 31 al 36 Dice así Vamos a ir leyendo y lo vamos desbaratando de a poco Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permaneciéreis en mí En mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Notemos que estas palabras están dirigidas A los que creen en Jesús Ahí viene un texto más adelante que ya lo vamos a ver Donde dice Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Y dentro de la comodidad evangélica Tomamos un montón de versículos Y los aplicamos a los no creyentes Esto es para creyentes Jesús le está diciendo a sus discípulos Y a los que le siguen Ustedes tienen que conocer la verdad para ser libres Y yo sé que muchos evangélicos dicen No me diga eso que yo ya soy libre Eso mismo me lo dijeron a Jesús Pero escúchame Esas palabras van dirigidas A quienes habían creído en Jesús Eso hace que las palabras que Jesús nos va a dar No las entendamos como un llamamiento Al arrepentimiento simplemente Sino como un camino hacia la realización De la fe que nos abraza Esto que Jesús nos enseña hoy No es para que se lo apliquemos a tu familiar Que no conoce a Cristo Es para que lo apliques a tu vida Es para llevarte a otro nivel Es para poder desarrollar en ti y en tu familia Los procesos y proyectos que Dios Ha trazado para los que le aman En estas palabras Jesús nos dice Cosas maravillosas Pero en lo que acabo de leer del versículo 31 Específicamente Nos da una noticia que es conmovedora Escúchame Tú podrías creer en Jesús Y no ser su discípulo No pues Podrías creer en Jesús Y no ser un discípulo Bueno entonces uno piensa Ok pensemos en los católicos Que dicen creer en Jesús Y viven todo diferente Bueno échale el barro a los católicos Y que de los evangélicos Que alaraquean de creer en Jesús Pero discípulo poquito Ahora la pregunta es ¿Qué es un discípulo? Ahí Jesús nos va a enseñar Cómo ser discípulo Pero ¿Qué es un discípulo? La palabra discípulo Se origina en la palabra disciplina Y la orden de Jesús no es Vayanme tan gente en una iglesia Sino ir y a ser discípulos Vayanme tan gente en mi disciplina Enseñenle a hombres y mujeres Que sean disciplinados Como yo soy Dice Jesús O sea que tú eres un verdadero discípulo Cuando sigues la disciplina Del carpintero No cuando tienes una estampita Ni cuando usas la Biblia Y dices gloria a Dios En el nombre de Jesús Soy un hijo de Dios No se trata de palabrería Retórica evangélica Se trata de una vida rendida a él Dígale que está a su lado Así como con ojos de malicia Dígale ¿Podrías creer? No pero sin temor Dígale ¿Podrías creer? Y no ser un discípulo La diferencia entre creer Y ser discípulo Dice Jesús Radica en permanecer Permanecer no en nuestro ciclo Repetitivos de comodidad E identidad personal Sino en la palabra de él Tú no puedes tomar la palabra de Jesús Y usarla como una pintura Como un acondicionamiento Para tus ciclos en la vida Tú necesitas entender Que esa palabra viene A romperte los ciclos tuyos Para establecer Lo que Dios quiere hacer contigo Mientras no pase eso No ha pasado nada contigo Puedes saberte la Biblia Puedes saberte Juan 3 16 Puedes hablar de Salmo 23 Puedes decir todo lo que me fortalece Bautizarte Puedes tener una Biblia grande Y un pescadito en tu carro Dígale que está a su lado No ha pasado nada No, no, lo noto demasiado Demasiado Dígale que está No ha pasado nada Ok En el 32 Jesús va más allá Dice Escuchen lo que dice Nuestro amado Salvador Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Ahí tira el versículo Que todos conocemos Que se lo aplicamos al católico Escuchen En este texto La palabra libertad Que viene implícita Es un resultado No de mi autonomía en la vida Sino del conocimiento de la verdad Como un requisito previo Para yo permanecer en Jesús Será el barato Usualmente pensamos Que libertad es ser autónomo Muchacho a los 16 años Quiero ser libre Que ser libre Es que nadie le diga Que horas acostarse Y que levantarse Y salir a destruir su vida En su libertad Eso es libertad para él Autonomía Pelea el esposo con la esposa Yo deseo mi libertad O sea No me moleste la vida Yo quiero desgraciarme yo sola O el tipo dice Yo solo Pero según Jesús Que sabe más que usted Y que yo juntos Él dice que la libertad Parte del conocimiento De la verdad Y permanecer En esa verdad Para eso Entendemos algo elemental Divorciarnos de la verdad Que es Cristo Jesús Dios Dios El camino Y la verdad Y la vida Divorciarnos de la verdad Por cualquier razón Nos priva de la libertad Ningún ser humano Puede ser libre Si no está sujeto a Jesús Seguimos Allí no queda la charla Entre Jesús Y sus seguidores Jesús está hablando Con sus seguidores Entonces le dicen Versículo 33 Le respondieron Linaje de Abraham somos Jamás hemos sido Esclavos de nadie Como dice Seréis libres Opa Le están enseñando a Jesús Pues si uno estudia Un poquito de historia Se da cuenta Que lo que le estaban diciendo Es mentira Como dicen En Colombia Es pura paja Eso ahí no hay nada ¿Por qué? ¿Por qué ese cuento De que De que nunca hemos sido Libres De esclavos Somos de Abraham Mentiroso Vaya a leer los libros Los esclavizaron Los sirios Los esclavizaron Los babilonios Fueron esclavos de Roma Fueron esclavos de Grecia ¿De qué cuento Estamos hablando? Porque nosotros Tenemos la capacidad De tomar los recuerdos Y filtrarlos Y devolverlos Al presente Como más nos convengan Como vivía yo En mi país Ay entonces ¿Para qué se vino? Vivía mal Deje la bobada Nadie Nadie abandonó Un paraíso terrenal Para irse a vivir No Usted se ilusionó En que iba a perder Lo que tenía Y venía a construir Su gran sueño americano Sea realista Alguien diga Esto le dije Nosotros somos Lidiaja de Abraham Jamás hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo nos dices Que seremos libres? Los seguidores de Jesús Ahora apelan A la tradición religiosa A la tradición humana Y a la cultura Como una garantía De identidad Y libertad Somos hijos de Abraham Somos del pueblo de Dios Hemos practicado La religión del cielo Y Jesús le dice Pueden sacar todo eso Y esgrimírmelo Mientras no me tengan a mí Ustedes no son libres 34 Jesús le respondió De cierto De cierto Ya ustedes saben Que la frase De cierto De cierto Significa Se lo aseguro Como una máxima Irrefutable Se lo aseguro Y entonces Tira la frase Jesús Todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre El hijo Si queda para siempre Entonces Jesús nos tira La bomba La bomba Es esta O hay con la explosión La bomba Que Jesús Tira es este Tú podrías ser De la cultura Del cielo De la descendencia Amparada por el cielo De la religión Constituida por el cielo Y no ser libre La razón El pecado Que nos esclaviza Nuestras concupiscencias Nos hace esclavos ¿Sabe de qué? De nuestros propios deseos No es solo Que nos muestren Un televisor nuevo Y salimos esclavos A ver cómo lo conseguimos Una nueva camisa Cualquier cosa Nos hace esclavos De los deseos Entonces Jesús En el 36 Dice Así que Si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente libres La conclusión De Jesús Es directa Solo a través De él De su sacrificio Y del plan Determinado por Dios A través de la resurrección De Jesús Se obtiene La verdadera libertad Se dice Que el hombre Es un animal De costumbres Eso dice la gente ¿No? ¿Cierto que si? ¿Si o no? Las costumbres Nos van creando Patrones de comodidad Pero sobre todo Nos crean Patrones de resignación Que los asumimos Como identidad Es decir Es que yo soy así Ay Tú te estás resignando A lo que has podido ser Por miedo Y por cobarde A intentar ser Algo más grande Asumes Que lo más grande Que eres Es lo que aparentas ser Cuando tú sabes Que eres un pigmeo Un pequeño Un enano Con disfraz de gigante No ustedes Porque están tan serios Pastor no me trate Tan duro Porque te quiero Te aporrio Decían los montañeros Es decir Tú decides Si sigues pintando Una imagen tuya Superlativa Que se va a caer Porque la vida No te cree los cuentos Como te lo creen los hombres La vida va a sacar De ti la realidad Y tú puedes aducir Que eres libre Pero la vida Se encargará De demostrar Que eres un esclavo De ti mismo Del pecado De lo que sea A todos nos agrada Descansar En el costumbrismo Improductivo Pero rehusamos Seguir formas Disciplinarias Que son formativas Hablemos de esas dos Palabras rápidamente Digan conmigo Costumbre Disciplina Esas dos palabras Se parecen mucho En la práctica Una persona disciplinada Es la que tiene Costumbre estable ¿Cierto que si? Entonces nos dicen ¿Dónde están mis costumbres? Bueno Pero tú podrías tener Costumbres sin tener Disciplina Y eso implica Que no serías discípulo Generalmente Trazamos costumbres Que nos den tranquilidad Que le den tranquilidad Al alma Que te hagan sentir Como que descansaste En la vida Que a ti solo te queda Seguir viviendo Hasta esperar que la muerte Llegue Pero resulta Que esa comodidad No significa Que tengas disciplina Hay gente llena De comodidad Sin disciplina Son los perfectos Indisciplinados Y solo la vida Y sus hijos Confirmarán El fracaso De lo que has hecho Es por eso Que requerimos Cambiar las costumbres Que obtenemos Que vamos creando Por comodidad Por disciplinas Que sean productivas La clave para el éxito Radica En invertir estos valores Es decir Amemos y asumamos Disciplinas constructivas Mientras rompemos Los ciclos de costumbres Que nos limitan Y nos asegurarán Siempre los mismos resultados Si tú haces Siempre una cosa Y te da un resultado Sigue haciendo La misma cosa Y tendrás Los mismos resultados Tú puedes ponerle Al proyecto 2014 2015 2016 2017 2018 2050 Serán los mismos resultados Porque no has cambiado Tu patrón de conducta Los patrones de conducta Repetitivos Determinan ciclos Que siempre arrojarán Los mismos resultados Esos ciclos Te roban La verdadera libertad Te impiden Conocer Y permanecer En Jesús Y en su palabra Es por eso El tema de hoy Que lleva por título Diga conmigo Rompamos ciclos Y establezcamos propósitos Vamos a entrar Al trabajo de campo ya Usted va a aprender A hacer cosas Para este 2017 ¿Alguien dígame? Ok Escúcheme Lo primero que necesitas ¿Cuántos quieren Entrar en este propósito Es romper ciclos Y establecer propósitos De Dios? Ok Usted no nació Para ser un mediocre Un perdedor Y para quedarse Toda la vida En el mismo nivel Todavía la vida No ha sacado de ti El más alto potencial Tú puedes dar mucho más Por eso Jesús Vino a tu vida Para sacar de ti El más alto potencial No solo es para darte Un tiquete al cielo Es para sacar de ti El más alto potencial Y dejar en la tierra Una historia Una huella poderosa A través tuya Es decir Tú vas a poner La huella de Jesús A través de tu mano Oiga lo que le estoy diciendo Su mano imprimiendo La huella de Jesús Pero para eso Hay que sacar El más alto potencial De ti La primero Hay que aprender A identificar Los ciclos en tu vida Fija que está a tu lado Identifica los ciclos Necesitamos aprender A identificar los ciclos Esos ciclos Que hemos adoptado En nuestra vida cotidiana Vamos determinando Los patrones de conducta Que nos conducen Siempre a los mismos resultados Generalmente sabemos Cuáles son los resultados Que no quisiéramos tener ¿Cuántos saben Lo que no quisieran Tener como resultado En su vida? Nadie Entonces yo les voy a dar Ejemplos A ver ¿Cuánto les gustaría Que el 2017 Al final Que usted pueda decir ¿Cómo es que es la canción? Me dejó una chiva Una burra negra Ok Que usted diga Vea El 2017 Me dejó Endeudado Hogar destruido Hijo Se me fueron ¿Quisiera esos resultados? No Como usted ya sabe Lo que no quiere La clave aquí no es Meditar sobre lo que no quiero Ya se sabe Lo que no se quiere Lo verdaderamente importante Es conocer Cuáles son los factores Que te llevan siempre A los mismos resultados Que has tenido Tú necesitas saber Por qué caminos Es que has entrado Para llegar siempre Al mismo lugar Algunos Asumen Quejarse Se quejan Por las condiciones Que la vida le da Por los resultados Y entonces Quieren escapar Al final del año Estableciendo nuevas metas Es decir Hacen un balance Del 2016 Y dice No me fue nada bien Pero yo sé Que del 17 Me va bien Y a eso lo llaman Fe Soñador Deja de ser soñador No confundan La fe con los sueños humanos La fe es parte De la acción En Dios No de sentarte A hacer lo mismo Esperar que Dios Haga por ti Lo que tú Nunca has querido hacer La fe opera En los cambios De la palabra Que Dios te da Jesús es el verbo Y el verbo es acción Si tú no actúas De una forma diferente Puedes creer en Jesús Amarlo Pero tus resultados Serán siempre los mismos Dedicarnos a quejarnos No es lo más inteligente Ni lo más productivo Sería más importante Ser consciente De aquello Que nos lleva A los mismos resultados De siempre Es allí donde se origina Un cambio para tu vida Si llegas al final del año Y proyectas el 2017 Y miras tu vida Y te encuentras Esta frase la usamos mucho En los hispanos Te encuentras en un callejón Sin salida ¿Cuánto vas a encontrar En un callejón sin salida? Entonces cuando usted Está en un callejón Sin salida Usted dice ¿Cómo salvo? Hermano Pues si no tiene salida ¿Para qué pierde tiempo? Si el callejón No tiene salida ¿Para qué? Digan ¿Para qué pierde tiempo Si usted sabe Que no tiene salida? Como sabe que es Un callejón sin salida Lo mejor Es dedicar toda tu fuerza A mirar ¿Por qué llegaste A ese callejón? ¿Cómo puedes Deshacer tus pasos Para salirte De ese lugar Donde has llegado? Porque generalmente Buscamos un callejón Sin salida Es para encontrar Una salidita Me meto por ahí Y sigo haciendo lo mismo Y voy de callejón En callejón Jesús no te ofrece Eso Jesús te dice Va mal Tu callejón Está cerrado Tienes que Entrar y mirar ¿Dónde fue Que diste el paso Equivocado Para llegar Donde estás? Porque la clave Aquí No es deshacerte De tu callejón Sino deshacerte De ti mismo Porque el que Te llegó al callejón Fuiste tú Alguien diga Alguien diga Ya, ya, ya Lo noto demasiado Serios hoy Para eso Es necesario Estamos hablando De romper ciclos Diga conmigo Romper ciclos Y establecer propósitos Para eso Indefectiblemente Tienes que aprender A lidiar con tu pasado Dile al que está A tu lado Enfrenta tu pasado Cuando esperamos Experimentamos Resultados adversos Lo más común Cuando vemos Los resultados adversos Es evitar Pensar en ellos Entonces Cuando queremos Dejar de pensar En los problemas Pensamos Que si no pensamos En ellos Ellos desaparecen No Lo que hacen Es acomodarse En un lugar De tu vida Donde no te molesten Pero sigan Haciendo daño Y si se trata De encontrar Una forma De escapar De mis problemas No pensando en ellos Que viva diciembre Con su alegría Y su diversión Porque diciembre Te brinda La oportunidad De hacer fiesta En medio De tu catástrofe Y que vive El árbol Y que viva La natilla Y los buñuelos En México Las posadas No Hagas a vaina Entonces tú Te sientes Es que eres Que eres un vencedor Espérate Estás festejando Por lo que has perdido Viejo Espera Que llegue Enero Espérate Que llegue Por ahí El 15 de Enero Y comiences A ver tus cuentas Y tus responsabilidades Y apagues El arbolito Y te quedes Solo en el chamizo Una risita Como malosa La mía No necesitas Escapar De tus problemas Oiga esto No necesitas Escapar Hasta le oramos Al señor Señor Quitame estos problemas ¿Por qué los voy a quitar Si usted los ocasionó? ¿Por qué más bien No viene Y se mete conmigo Que yo le voy a dar El valor Para que los supere? Dios no es Dios De cobardes Ni de zánganos Dios es un Dios De hombres y mujeres Valientes Que aceptan Que se equivocan Van donde su Dios Le piden perdón Y Dios los afina Para buscar soluciones Ese es el Dios De la Biblia Ese es el Dios Ese Dios No le gusta la religión Pero a mí me gusta Porque lo describe En la Biblia Jesús así La mejor forma De superar Tus experiencias Dañinas Es enfrentándolas Dándoles un nuevo Significado Que sea funcional Porque no porque Algo sea malo No significa Que no se le pueda Sacar provecho Si tú miras Ese bendito El statement De tu tarjeta Que te viene Por no sé cuántos miles Ese es un problema Que tú tienes No lo escondas Te va a explotar Tarde que temprano Míralo Deja que te atormente Que con ese tormento Tú sabrás Que ese dolor Te lleva a reaccionar Hay que hacer cambios Y a partir de ahí Estás comenzando A cambiar tu vida Pero no Escondemos el statement Y pidamos pizza Cualquier parecido Con la mera realidad Es coincidencia Debemos aprovechar Los tiempos difíciles Y los resultados Adversos Para tomar aprendizaje Y saber desechar Lo que no sirve Para hacer cambios Si tú no haces esto Hijo mío Tú puedes ser El mejor cristiano Del mundo Estarías De todas maneras Con un corazón Lleno de amor Por Jesús Condenado A los mismos ciclos Y como dice En América Latina A tropezar Cada año Con la misma piedra No va a pasar Un milagro No Que es que este año Van a ser Samuel 2017 Y en los predicadores Vienen predicador Hasta Europa Ahí me imponen Las manos Mi vida cambia Siga jugando A la religión Dios no va a hacer Por usted Lo que usted tiene Que hacer por usted No pide libertad Que ayuda la libertad Bueno Sea libre usted Libre para tomar Las decisiones De sujetarse a Dios O seguir como va Usted está muy callado Hoy Parece que un papá Regañón hoy no No la verdad Es porque los quiero ver bien Pregúntate ¿Qué aspectos funcionaron En este 2016 De tu vida Bien Si algo te funcionó bien No lo cambies Da resultado Sigue haciéndolo ¿Para qué innovar Sobre cosas Que te están dando Buen resultado? Pero también Debes ser muy honesto ¿Qué cosas salieron mal? ¿Qué cosas hiciste mal? Y determina No la vuelvo a hacer Porque no vas a tropezar Con la misma piedra ¿Estamos de acuerdo? Porque o si no Entras en los ciclos Díganle una vez más Ciclos No díganlo con pasión Diga ciclos Porque hay pasión De libertad Ciclos Pero hay otra pasión Interna Ciclos Como quien dice Estoy siendo reflexivo Esto me está matando Esto me está acabando Esto me está destruyendo Los años Estoy pasando ¿Cuántos años llevo En este país Y no he salido adelante? Ciclos 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 Vamos a ver algunos ciclos Primero Existen ciclos familiares Hay familias que entran En unos estereotipos Y allí se mantienen Año tras año Y entonces sacamos Las frases De nuestra América Latina Hay como pobres Ahí vamos Como pobres Nada nos falta Bueno Fabulosa Tu resignación De mediocridad Tú no necesitarías En verdad A Jesús Tú lo digo Que necesitarías Seguir como vas Ni un cielo Necesitarías Porque tú ganas Tu casa Tiene calefacción Para que Para que Dice uno Para los cielos Pero escúchame Nuestra vida De familia Muchas veces Entra en ciclos Que la convierten En familia Rutinaria E infructuosa Sobre todo Para los planes De Dios Porque a veces Pensamos que sea Productiva para nosotros Escúchame Cuando tu familia Es productiva Para ti Puede ser Que tu productividad Destruya tu pareja O destruya Tus hijos Porque ya hemos aprendido Que una familia sólida No es donde Alguien es feliz Y los demás Tienen que amar A ese alguien Para que ese alguien Sea feliz A costa de los otros Eso es trampa Así no se puede Invertir la vida O sea yo le digo Claro yo no voy a invertir La vida para que Angie Sea feliz Como a él le ocurre Yo invierto la vida Donde los dos Seamos felices Y nuestros hijos Sean felices Alguna vez Cuando estábamos Planeando Casarnos Le dije una frase Esas que Que sirva Para que lo echen A uno de novio Le dije Vea mi niña Si nos hemos de casar Si uno de los dos Sabe sufrir Que sea usted No tengo Planeado sufrir Ya le he pasado Muy maluco En la vida Entonces Vivamos sabroso No me vaya a molestar La vida por tonterías Que no tengo tiempo Para eso No tengo tiempo No me gustan Las novelas mexicanas No me gusta nada Vivamos sabroso Yo no le voy a molestar La vida por nada Que no sea de molestar Y usted no moleste la vida Y eso Nos ha servido Como una buena táctica Claro Yo le dije eso Y fue ella La primera Que me recombino después Porque un día Me miró Recién casado Y me dijo Vivir con usted Es muy aburridor Pero esta chiquitita Es tan atrevida Pensé yo Y dije ¿Por qué? ¿Por qué te parece Aburrido ir conmigo? Porque usted Las cree que Las sabe todas Hermano Y usted Mantiene Jando mala cara Toda hora Y yo soy muy feliz Wow Ese día Me enteré Que Dios Me la había dado Para cambiarme La mala cara Y vaya Si me he vuelto Un tipo feliz Al lado Esa chiquitita Si no hacemos eso ¿Sabe qué terminamos? Los dos en maracarajos Tú no puedes dejar Que tu familia Se vuelve una familia Rutinaria La rutina Es simplemente La forma De acomodarse Para no protestar Ante la mediocridad Y la falta de gloria Que tenemos en familia El peligro De la rutina No es que llegue El peligro De la rutina Es que no avisa Cuando llega Esta es una Muy mala invitada Porque yo respeto Mucho a los canadienses Por muchas cosas Pero una vez es esa Un canadiense Llama y pregunta Si puede ir a una casa Un hispano Y dice Yo pasaba por aquí Usted vive en Branto Y le dice Yo pasaba por aquí Por Visisag Y le dice Voy a entrar Y dije Yo voy a ir Porque yo sé Que Rubén Un café No me niega Con pan Y con arepa Y con tal La rutina Llega Y no avisa Ella se va Instalando En tu vida En tu hogar De a poco Va estableciendo Costumbres De aparente Calma Y te va Robando La esencia Del amor La rutina Te va sedando Es como un sedante Tú no sabes Cómo va entrando Por tu corriente Sanguíneo Pero va entrando Y cada vez Haces menos esfuerzo Y cada vez Encuentras mayores Escusas Para no reaccionar Hasta que Aquello que comenzó Como una gran pasión Entre dos Termina Convirtiendo tu hogar En un pequeño cementerio Con dos sepultureros Con argolla No, no Dígan Y lo más vivo De esa casa Son los hijos Que huyen Buscando vida No podemos dejar Que nuestro hogar Se vuelva rutinario No entres En ciclos repetitivos Siéntate Con tu esposo Con tu esposa No te de miedo Dialogar Con respeto Con seriedad Mi amor ¿Cómo estás? ¿Te sientes feliz? No le de miedo Es mejor Yo prefiero que Angie Me diga No, estoy muy aburrida Con usted A que no se me vuelva Una pastora de San Rey Para que la gente La vea No, no Porque le ríe a usted Y me pelea a mí En la casa Yo no quiero eso Estoy cansado De ver pastores así Yo prefiero Sentarme ¿Cómo estás? Te voy a una reunión Contame ¿Cómo vas? Que ella dice Soy yo el que pone Las reuniones en casa Imagínense Y entonces ella dice Ah, ya va a empezar Otra vez ¿Qué necesitas? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Y analizamos todo Claro, deja reuniones No crea que soy yo El que pido cuentas A mí también me piden cuentas Usted no ha vuelto De acá a la basura A ese perro No le volvió a echar comida Ok, ok Pero entonces Se corrigen Esas pequeñas cositas Que solemos guardar Jesús las llamó Zorras Que guardamos Y son las que dañan La cosecha Diga conmigo No voy a dejar Que mi familia Entra en ciclos Improductivos O sea Piénsalo Para los que están casados Esto comenzó Como una aventura Entre dos personas Enamoradas ¿Cómo vas a dejar Que el amor Se desvirtúe? ¿Cómo vas a permitir Que tu amor Se sepulte? Y que tus sueños Originales Queden perdidos En la monotonía De la productividad Hagamos plata Consigamos Comamos No, espérate Tú y yo Valemos más Que todo esto Es más Siendo muy honestos Tú y yo Valemos más Que nuestros hijos Si no fuera por nosotros Ellos no existirían Y sin nosotros La vida de ellos Sería un caos Porque los hijos Se enojan con uno Porque uno los regaña Pero que sería Si no fuera por uno Hay que romper Los ciclos de familia Si tú has llegado A un punto Donde ya Se conocen Todas las arruguitas Y todo Ojo Ojo Mal síntoma Mal síntoma ¿Seguimos? Diga conmigo Rompo ciclos Los segundos ciclos Que necesitamos detectar Son los ciclos Sentimentales Escúchame Nuestra vida Puede verse Opacada Y hasta Hasta controlada Por sentimientos Infructuosos Hay personas Que los sentimientos Los dominan Y los vuelven pedazos No podemos ignorar Los sentimientos Yo hoy mismo Tengo que Poner mis sentimientos En otro lugar Y asumir Una realidad Mía espiritual No crean Que es que no tengo Sentimientos También lloro También sufro Pero no puedo Permitir Que mis sentimientos Ayer hasta última hora Angie me dijo Mi amor ¿Quieres descansar? No prediques Y yo le tuve que dar Una respuesta Ya mucho más directa Le dije Mi niña No se trata De si quiero O no quiero Es que si yo No lo hago Le estoy dando Una información A mis hijos Y es que las circunstancias Predominan sobre la fe Y eso no es verdad Entro en un abismo Donde todos van a sacar Una disculpa Para no hacer Lo que tienen que hacer Y yo tengo Y yo tengo que tener El coraje Para decirle A usted No me está Sacando excusas Se puede hacer Con frío Se puede salir Con menos Con menos 40 Se puede hacer En problemas Se puede ser fiel A Jesús Se puede mantener Fiel a tu esposa A tu esposo Se puede hacer Los sentimientos No te pueden dominar Porque si no Eres demasiado Predecible Existen sentimientos Que te meten En ciclos dañinos Sentimientos No solo afectivos Sentimientos De culpabilidad Yo porque hice eso Yo porque cometí Ese error Cuando fue eso En el año 40 y pico Ah el año 40 y pico Ya pasó hace rato ¿Te acuerdas de eso? Todavía Acordándose de eso Diga que está a su lado No despierte Madure Que cuando yo me vine De mi país Deje a mi perrita Laica Ay su perrita Échela por allá Que usted tiene Cosas para conquistar Un león No se mantiene Cuidando un perro Usted puede tener Un perro ahí En la casa Pero usted no puede Vivir por un perro Ni dirigir su vida Por un perro Dígame ¿Qué tal Algunos que mantienen En ciclos sentimentales Por el odio? Nunca lo perdonaré Nunca lo olvidaré ¿Y quién se perjudique? El otro Ni se acuerde Que usted existe Que esa novia Que tuve Que me la jugó Nunca la olvidaré Y ella anda con otro Pasándola bien bueno Y usted amargado Aquí perdiendo Un futuro Impidiéndole a Jesús Que haga una obra Con usted Parecido el sentimiento De amargura Gente amargada Mi madre me hizo Nunca me olvidaré Lo que me hizo Mi papá Mi papá me abandonó Ay como le digo yo Si su papá lo abandonó Yo le sirvo Mi papá venga Yo le hago gratis Pero es de votar corriente Ya pasó De ver tanta novela Esos ciclos sentimentales Te dañan Te hacen pequeño Tú eres una persona Demasiado grande Para que una circunstancia Con un ser humano En un momento de tu vida Te vaya a arruinar Lo que Dios va a hacer contigo Rompe esos ciclos Decide vivir libremente Para Dios Alguien diga amén Existen ciclos Sentimentales Tan dañinos Como hasta la gratitud De enfermiza Yo no pensaba Poner esto ahí Pero el Espíritu me dijo Si no lo pone Este líquido Que es la gratitud De enfermiza Que usted no puede volar Que porque le debe A alguien algo Entonces tengo que estar Agradecido toda la vida Y aparece el otro Manipulando Acuerde lo que yo hice Por usted Acuérdese Ay no me vengas A amarrar mis sentimientos Por eso no Ya lo hiciste Y si no Deshace lo que hiciste Y llévate lo que me entregaste Y déjame libre Que yo prefiero No tener nada Pero no tener un ancla Que me esté amarrando Al pasado Déjame ser libre Alguien dígame Tú no puedes vivir esclavo Tú tienes que ser Agradecido Con los hombres Si hay que ser agradecido Pero no dejes Que la gratitud Te domine Te doy las gracias Viviré eternamente Agradecido contigo Pero déjame volar Las relaciones afectivas Suelen ser dominantes Para el ser humano Esclavizan Te hacen improductivo Generalmente Las relaciones afectivas Te meten en ciclos De dependencia emocional Psicológica Económica Y hasta sexual Hay gente que depende Emocionalmente de otro Una mujer Que cuando el hombre Hace así Ya se le acaba el mundo Está bravo el gordo Pues que se brava el gordo ¿Qué hacemos pues? Vaya mire Que le pasó al gordo Pero no se manejar Por la cara del gordo Alguien dígame También se ve mucho En hombres Unos hombrazos Grandotes Unos cuerpotes Y la mujer mira así ¿Qué le pasa baby? No, 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 no La trato como baby Cuando me respete Como un hombre ¿Estamos de acuerdo? Hasta los hijos El niño hace así ¿Qué le pasa al niño? Deje lo que le pase ¿Qué tiene? No pasa nada Hay niños en el mundo Que no tienen ni comida Y no pasa nada con ellos Deje No se esclavizar No se esclavizar de un hijo Y si se alborota mucho Métalo a la pieza Métale dos corredazos Y abre el chorro Y lo baña Y se acabó Eso le pasa Es el psicólogo De los pobres Así nos criaron a nosotros Y aquí estamos Que eso le hace daño Mire el daño Que me hizo a mí Mire yo todos los complejos Que tengo encima Porque mi mamá Me daba re joventía Porque yo era muy loco Pastor usted está hablando De violencia Bueno no le pegue Al muchacho entonces Deje lo que el muchacho Le pegue a usted mañana Escoge Pastor usted cree Que uno le puede pegar A un hijo No es que creo Que le puede Es que tiene que hacerlo Ahora hay unos Yo les enseñé Unos procedimientos Primero enseñe Es injusto Que usted vaya a pegarle A un hijo Cuando usted no le ha enseñado Usted se ha puesto Para enseñar Si usted le enseña Y se equivoca Corríjale ¿Cuántas veces Se equivocaron en la vida? El muchacho tiene derecho A equivocarse Corríjalo No me dijo Venga así no era ¿Se acuerda que le enseñé Que es así? Se vuelve a equivocar Disciplínelo Que disciplínelo Quítenle algo que le gusta Para que él aprenda Que cuando uno en la vida Se equivoca Pierde Y si vuelve Y se equivoca Ah bueno Entonces ahora sí Castíguelo Castíguelo con amor No con violencia No para vengarse Por lo que hizo Sino como un padre amoroso Que le quiere dar Una enseñanza Y es En la vida Si te sigues equivocando Vas a llorar Y como digo yo Es mejor que llore A manos mías Y no a manos del mundo Ahí pueden cantar El corito celestial Pa Colombia Pa Colombia ¿Estamos de acuerdo? En familia En parejas Se nota gente Dependiente de otro Psicológicamente Los manipulan De una forma terrible Usted no fue diseñado Para ser manipulado Usted fue diseñado Para ser manejado Por Dios Ni Dios te manipula Ni Dios te manipula Dios te ve en el pecado En la tentación Y no creas que Dios te dice Si tienes el pecado Te mato Te voy a mandar a infierno Dios se queda Como si nada Yo me aterro Dios Es como si nada Para que la obediencia Sea producto del amor Y no del miedo Porque el que teme No ha conocido a Dios Dios es amor Y a Dios No le interesa Solamente que tú Dejes de pecar A Dios le interesa Que lo hagas Por amor a Él Si lo haces por miedo Dios sabe Que no ha pasado Nada contigo Que solamente Estás tratando De coartar Los deseos malignos Que hay en tu corazón Y Jesús no está interesado En que tú amarres Tus deseos Jesús está interesado En cambiar tu corazón Y del sexo Ni para que hablamos Hay gente dependiente Del sexo ¿Puedo hablar Al estilo mío? Hay hombres Que la mujer Le cierra La empresa Por la noche Y les acaba el mundo Bendiga Le digo Mami Venga pues Mami No Tengo dolor de cabeza Tómese un tag Y le doblie de molestar Porque si no Te volvés esclavo De esa vaina El sexo No es una herramienta Para esclavizar a otros Es una herramienta Para vivir un deleite Entre dos personas Que se aman Y allí se hacen hijos También A los que no sabían Ojo con esos ciclos Ciclos afectivos Que pueden ser muy dañinos Ciclos afectivos Que te destruyen Ojo con los ciclos afectivos De relaciones dañinas Que estoy con él Pero no lo puedo dejar Tiene que dejarlo Si no la va a acabar Si una relación No ha resultado Va es para afuera Pastor Pero estoy yo Estoy casado Si está casado Entonces venga Busca consejeriar Cómo arreglamos Esa belleza Pastor Y si no se arregla Si no se arregla Yo no le voy a decir Que se separe Pero lo que yo Si le digo Es que a paz La llamó Dios ¿Qué pasó Con ese silencio Sepulcral? Esta semana No pidan consejería Por favor La otra Les ayudamos Pero si es importante Que tú no dejes Que una relación Dañina Imaginen Muchachos Muchachos Jovencitos Diecisiete Dieciocho años Esclavos De una relación Malsana Es que el gordo No me ha llamado Es que me trata mal Si desde ahora La trata así Que esperanzas Tiene Mija Rompe esa vaina Como dicen En dominicana Más pa'lante Hay casas Y de concreto Eche pa'lante Te he pegado De un cambucha Y de esterilla Eche pa'lante Estamos de acuerdo Vamos con otros Ciclos peligrosos Los ciclos de pecado Te hago una pregunta ¿Has experimentado Los mismos tipos De pecado Una y otra vez En tu vida? No me respondas Piénsalo Si hay pecados Constantes En tu vida No se trata De una mera debilidad No No es que seas débiles Tampoco es que Has caído No Es que estás En un ciclo De pecado Recurrente Permitido Y asumido Ya como parte De tu vida ¿Cómo sé Que lo has asumido Como parte De tu vida? Porque antes De pecar Piensas en lo que Vas a hacer Después de que peques Es más Vas a la Biblia Y busca los versículos Que te ayuden Para después De la caída Y Dios está hablando Fuerte hoy Cuando usted va A la Biblia A buscar los versículos Los que le sirven Para levantarse En la caída Es porque usted Está en un ciclo De pecado Usted ya no peca Por usted no peca Por pecador Usted peca Es porque usted Está en un problema De ciclo repetitivo El pecado Se enseñó Por Dios de usted Ya usted Perdió El control Usted usa La Biblia Como una forma De seguir respirando Pero usted Está muerto En vida Los ciclos De pecado Se reconocen Pues sin importar La diversidad De circunstancias O tentaciones Siempre te llevarán Al mismo Lodo Cenagoso Una cosa Es que tú Caigas Otra cosa Es que caigas Siempre en lo mismo Entonces ya hay Un problema Todo te lleva Al mismo lugar Al mismo pecado A la misma debilidad Los ciclos De pecado Etiquetan Nuestra maldad Con rótulos Humanos Quiero ponerle Cuidado a esto Que usted Entiende esto Muy bien Tomamos los ciclos De pecado Y entonces Para no asumir Que es una conducta Repetitiva Entonces le ponemos Rótulos humanos Y algunos hasta bonitos Con eso Lo que estamos tratando Es de convencer Que eso no es pecado Y que no nos lleva A la muerte Y entonces Les pongo ejemplos Por ejemplo ¿Le damos? No Anímeme Para ayudarle a esta vaina Ok A las relaciones Pecaminosas Y a las conductas De infidelidad Tú le puedes poner Una palabra Para que no se vea feo Llámalo amor Es que yo lo amo Ay Si vives así Sin casarte No lo llames amor Es pecado Pastor Cometí un desliz Porque es que yo A esa otra mujer La amo No, no la amas Porque el amor No hace nada indebido No la amas Respeta Espérate un momentico Fue calentura hermano Pues calentura No le metas Cuento a eso Tú puedes Tratar de engañar A tu esposa Que te cree la bobada Pero a mí no Alguien dígame Por ejemplo Las prácticas Sociales De desorden Y descontrol La gente hace Lo que le da la gana Entonces les ponemos Una etiqueta Cultura Es que nuestra cultura Es así ¿Quién dijo eso? Vale Que nosotros En mi pueblo Todos somos así Echemos los demonios De su pueblo Para que usted Sea libre Es que en mi país Echemos el hombre fuerte De su país De usted Que lo tiene dominado Ese demonio Le metemos el cuento De que eso es cultura Nosotros somos así Y si somos evangélicos Peor Entonces decimos El Señor No se entiende El Señor En su libertad ¿Cuál Señor? Son los demonios Que te están Arriesgando a usar La Biblia Para que sigas Haciendo el mediocre Que siempre Que has querido ser Por ejemplo Los hispanos Decimos Es que nosotros Tenemos una malicia Indígena Ah Agreste Ok La conducta La conducta De deshonestidad La solemos Disfrazar Con malicia Indígena No usted No es un indio Un indio Con malicia Usted es lo que es Un ladrón Deshonesto Entonces le ponemos Rótulos A esa deshonestidad Es que yo lo hice Porque estaba En una situación Económica difícil Mentiras Hay gente Viviendo en pobreza Más que la tuya Y no hacen Lo deshonesto Que tú haces Eso no es verdad Pero es que pastor Yo porque no voy A coger eso Si ellos también roban No te excuses En otros Aquí el problema No es que los otros Roben El problema es que Tú eres un ladrón Igual que ellos Solo que tú No has pedido La oportunidad De robar Como ellos roban Y que pasa ahí Tan serios Sigo Vamos con esta Que se usa mucho En familia Las tendencias A la rebeldía Y al irrespeto A la falta De mansedumbre Decimos Y lo asociamos Con el carácter Es que yo soy así Vea Usted me disculpa Pero yo suelo Decir la verdad De frente Usted es un maleducado Que le faltó papá Que lo pongan En su lugar Y creció Y ahora porque está grande Sigue siendo Un niño maleducado En cuerpo grande Usted no puede Pretender Que porque nos diga Pues que usted es así Ya entonces no se le puede Corregir Se tiene que corregir Ese no es su carácter Ese es el carácter Degenerado De usted mismo Se degeneró La idea de Dios En usted No entiende la palabra Degenerado Como una parte ofensiva Sino como una parte Deterior De lo que Dios Diseño para usted No cree que usted diga No es que yo soy así Ya queda solucionado No, no queda solucionado Usted está haciéndole daño A gente Y usted puede convertirse En un fastidio Para la gente que le rodea Por más que diga Que yo soy así Es que desde chiquito Desde chiquito Lo condicionaron Pásemelo a mi chiquito Que yo se lo arreglo Y todavía A los niños le decimos Es que salió Igualito al abuelo Así intemperante No es grosero Igualito al abuelo Que le pegaba a la abuela Y hay que cortarle esas alas O si no tendremos Un abuelito en potencia Alguien dígame Seguimos Vamos con otros ciclos Estamos bien Vamos con los ciclos financieros Todos Absolutamente todos Estamos expuestos A transitar Por diversas situaciones Económicas y financieras A todos nos pasa El problema no es Que pasemos por situaciones Difíciles en las finanzas El problema El problema Es cuando las situaciones De escasez De endeudamiento De pobreza Son cíclicas Y repetitivas Cuando todos los años Terminas igual de pelado Igual de endeudado El problema no está En una racha Tú no estás en una racha Tú eres una racha Para tu familia Pastor no sea duro Te amo Por eso soy así Porque quiero sacar de ti El más alto potencial Tú mereces una mejor vida Y tus hijos Merecen una mejor vida Y una mejor condición El sistema canadiense Está diseñado Para meterte En los ciclos del sistema A Canadá Le importa poco Tener que darte plata a ti O usar el welfare Para sostenerse Al gobierno canadiense Le importa muy poco Al gobierno canadiense Lo que le importa Es que tú entres En ciclos repetitivos En que tú hagas Un contrato con Rogers Y lo mantengas Por dos años Son capaces de regalarte Un teléfono Porque a ellos Lo que les interesa Es el ciclo Y si te sales de Rogers Te reciben en velos Y te sales de velos Y te reciben en Fido Lo importante Es que no te salgas Porque eso es lo que hace Que el sistema persista No te estoy diciendo Que no tengas teléfono Yo también tengo teléfono Pues claro No lo necesitamos Pero no puedes dejar Que el sistema Te meta en ciclos Que tú no puedes sostener Lo que el sistema Necesita Es que tú te hagas Dependiente del sistema Y un hijo de Dios Es dependiente De Cristo No pierdas Tu libertad financiera A costa de este Consumismo voraz Que nos ofrecen Te bombardean Para que compres Cosas todo el tiempo Porque la clave Es que el dinero Circule Así tus hijos Pierdan toda la eficacia De Dios El gobierno Es capaz De ofrecerle A tu hijo A los 16 años Váyase para la calle Le doy 800 dólares Y vaya Vive en un basement Porque el gobierno No le importa Invertir 800 dólares Y saben que ese muchacho Rapidito al mes Está buscando teléfono Está pagando internet Está pagando una renta Y el ciclo sigue Y tu hijo Que pudo ser Un gran profesional Dentro de 5, 8, 10 años Se convierte hoy En un bloque más De todo este sistema económico Que lo va a hacer Un mediocre más Que va a hacer Que los grandes Sean grandes Y el será cada vez Más pequeño Claro Tu le preguntas al hijo Y el dice Es que yo quiero ser libre Si mi hijo Siga soñando Bueno Eso lo hace el muchacho A los 16 El peligro es que lo hagan Muchachos a los 50 Decide hacer un pare Ordena tus finanzas Si tu haces La primera acción De detener Esta compra voraz Y este gasto Desorbitado Dios va a hacer Lo segundo Dios va a hacer Milagro para ti ¿Por qué Dios No hace milagros Financieros en la iglesia? Porque sería Alcahuetear El desorden nuestro Dios prefiere Amarrarnos Y apretarnos Porque de alguna forma Cuando no tenemos Para pagar el bill Venimos a la iglesia A buscar que Dios No haga un milagro Los ciclos financieros Nos acostumbran A vivir Abriendo huecos Para tapar otros huecos Es un ciclo donde Para abrir un hueco Y tapar otro Pierdes más Que lo que estás ganando Es decir El hueco que hoy abres Es más hondo Que el que vas a tapar Pero como tapaste el hueco Y dices Ay que bien Siga soñando Ya tiene otro hueco Más grande Pero es que yo Vea Me dieron ese avance En esa tarjeta Y pagué eso Pero debes allá A un interés más alto Cabezón Pensar Hay que tener cuidado Tú no puedes seguir perdiendo Gastando más Y aplazando más Tu salida a flote Tú decides O mantienes el estatus Que hasta aquí Te ha llevado A ser alguien Medianamente Respetado por los hombres Con unas finanzas Desastrosas Que nadie las conoce Sino tú Que cuando te lleguen Esos biles En la casa Tratas de no verlos Y voy a llamar El pastor Para que ore por mí Antes de abrir esto Pero mantiene Un estatus Y la gente dice Uy como vas de viento Como has progresado Porque no sabes Lo que debes O decides parar Y yo le recomiendo Si usted no puede Vivir en el estatus No viva Usted porque Tiene que tener contento A nadie Usted tenga contento A Dios Busquese un basement Por allá barato Vaya viva Por allá Entregue teléfono Entregue todo Comience de cero Dios lo levanta Dios lo levanta Yo sé lo que Dios hace Dios te bendice No tengas miedo Dios lo hace Mientras que sigues Sosteniendo un elefante blanco Que te sigue aplastando Es mejor Echenle el cuento A sus hijos Vean mis amores Nos vamos a abrir De esta casa Tan bonita Que nunca ha sido nuestra Le hemos dicho A la gente Que tenemos casa No mi hijo En verdad Debemos esta casa Y no tenemos Cómo pagarla Porque no nos vamos A un basement Todos vamos a ir apretados Quitemos teléfonos Quitemos esto Amarremos todo Y vamos a darle Si trabajamos duro Dos, tres, cuatro, cinco años Vamos a empezar a ahorrar Y vamos a tener País en otros lugares Y sabes que comienzas en cero Y te dedicas Hace dos años A pagar deudas Dios te va a ayudar Claro Si usted es evangélico Le gustaría más Que el pastor Le diga Vamos a hacer Una oración De pato Traiga cien dólares Endeude En cien más Que yo le ayudo Y sale más endeudado Que antes Y el pastor Compra carro Ese año Cualquier parecido Con la realidad De mera coincidencia Una prosperidad Que no hace Sino prosperar A unos zánganos Que predican bien mal Pero manejan bien La palabra En cuanto a finanzas Oye Y la pobre gente Sentada ahí Cada vez más pobre Y les tiran más fe Espere que Dios va a hacer Espere No Yo te lo digo claramente Si la palabra Que yo te predico No te da resultado Tú no estás obligado A quedarte ahí sentado Corre por tu vida Jesús no te salvó Para sentarte en la iglesia Y sostener un barrigón Como yo Él te salvó Para hacer algo grande en ti Y si el proceso No llega a su fin Algo está mal Lo que estoy predicando Es verdad Yo te lo digo con claridad Porque sé en quien he creído Por eso no me ocupo En abrir iglesia grande Me ocupo en formar gente Si tú haces Lo que yo te estoy diciendo Es parte de Dios Y no te da resultado Ven y presenta Presenta el reclamo En la oficina Ahora Si lo haces Si no lo haces Ya no puedo hacer yo más Amén Diga que está a su lado Sonríe Y por último Los ciclos espirituales Solemos entrar En ciclos espirituales Repetitivos Nos gusta la misma cosa El culto igual Todos los amigos De la iglesia Los mismos Juanita con el mismo Pelo parado El otro filiberto Con la misma Corbata vieja Y todo igualito Entonces nos hacen falta Los amigos En verdad La iglesia no es un sitio Para ir a buscar a Dios Sino para ir a buscar Un cuadro decorativo Del club hispano Ey Jesús no te salvó Para eso Ciclos Yo llevo 40 años En esta iglesia Está mal Con 40 años No se te de progreso Tenía que pasar algo En tu vida Yo miro los hijos Que hemos levantado Espiritualmente Y uno ve resultados En la gente Si no hay resultados No tiene por qué seguir ¿Por qué va a seguir Usted un pastor? Es que es el ungido De Jehová ¿Pero está ungido Para qué? Para llevarte a la miseria Para acabar con tu vida No, una persona Es ungida por Dios Para traer cambios A tu vida Para encontrar Tu destino profético Esa es la labor De un ministro No es entretener gente El domingo Para que le sigan Trayendo diezmos Por eso que tú Tienes que entender Que Dios tiene un propósito Con tu vida Es que tú cambies Tú llegues a otro nivel No es entretenerte El domingo Para que salgas Con una fe Que te dure ocho días Y al domingo Vuelves otra vez A seguir tanqueando No, es a cambiar tu vida Este 2017 Te va a arrojar Cambios en tu vida Transformaciones poderosas Tú no puedes ser El mismo siempre Porque hay un Dios vivo Dentro de ti Que te lleva De triunfo en triunfo De gloria en gloria La senda del justo Es como la luz de la aurora Tú vas en aumento Hasta que el día Es perfecto Alguien diga amén Alguien diga amén Está muy callado soy En cuanto a los ciclos espirituales Quiero decirte que la vida espiritual Se ve sometida a ciclos Que yo los llamo ciclos Esperanzadores Son ciclos de sueños Y conformismo Que lo único que hacen Es darte razones Para aplazar tu gloria Es decir Tú vas al culto A que te den una razón Para seguir esperando Lo que Dios sabe Que nunca va a llegar Pero sigues esperando Rompe tus ciclos espirituales ¿Cómo lo rompo pastor? Comienza a cambiar Tus disciplinas espirituales Determina orar más Determina Ser más constante En tu vida íntima Con Dios Mientras no hagas eso Puedes recibir la mejor palabra Es más Cuanto más palabras recibas Serás más cabezón Y más indomable Porque es más fácil Coger a un tapado Que no sabe nada E instruirle el camino A coger uno que sabe teología Y a él se lo sabe todo La vida no le sirve para nada La mujer está amargada con él Los hijos no quieren saber de él Pero es que él sabe Que la doctrina dice Si aquí no Este cuento no se trata A aprender doctrina Esto se trata de vivir Que aprenda a doctrina el pastor Para que sepa por dónde manejarse Pero que imparta vida Que imparta vida Esto es para aprender a vivir Jesús vino a dar vida Y vida en abundancia No dice doctrina Y doctrina de la buena Por ejemplo ¿Cuántos quieren un año 2017 De carecimiento espiritual Y romper los ciclos? Ok Determina congregarte regularmente Viniendo cuando puedes O cuando te queda bien O cuando no hay parche para el mall O cuando el Señor te entienda No vas a crecer nunca Seguirás igual No te engañes O sea ¿Para qué? Porque es mejor no entender Y decir Así como voy Seguiré toda la vida igual Cambia ¿Puedo seguir? A todo lo que yo quiero Que el Señor me dé Que avive 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 el fuego en mí Reanímame el Espíritu Ok Venga temprano Orar Si usted llega a las 11 y 20 A las 11 y media A la alabanza Usted nunca va a avanzar No se engañe O sea Esta iglesia tiene que ser A las 11 de la mañana Estar llena Porque es que ahí Donde estamos pegados Al papá Al verdadero papá De esta iglesia Que se llama Jesús O sea Que la gente valora Más mi palabra Que a Jesús Pastor No diga eso Me voy a romper Las vestiduras Es la verdad Prefiere mi predicación Que venir a orar Y estar con el media hora Y hablarle de amores Para que el te ayude A enderezar tu vida A abrirte caminos A bendecir Todo lo que tú haces Hay que llegar temprano A orar Si quieres un año Pues de crecimiento Ahora Si no Tranquilo Sigue en el ciclo Y sigue inventando cuentos Que nosotros te vamos a decir Está bien Te entendemos Ok Todo eso lo entendemos Seguirás en lo mismo Ok No problema Aquí no se trata De que nosotros te digamos Que nosotros te aprobemos Te desaprobemos Se trata de tus resultados Si quieres resultados Yo te digo la forma Pastor Miércoles Me queda muy difícil Orar Porque es que yo llego A de trabajo Me queda difícil Mientras me como Algún bocadito Con esa hambre que llego Ay Aquí todos los que venimos En semana Venimos cansados Algunos llegan hasta Sucios de trabajar Que hay hombres Que llegan de trabajar Construcción sucio Ahí llega Y se petan al culto Ahí ¿Usted cree que Dios No ve eso? ¿Usted cree Quien va a crecer más? El que está acostado En la casa Y la mujer le está dando Una picadita de papaya Con mango O el que está aquí Todo sucio Buscando y llorando Dígame Quien va a crecer más Espiritualmente Una mente lúcida Que me diga Donde fluirá más Dios Al otro le fluye la barriga A este le fluye el espíritu Y las mujeres Dejen de mimarnos Cuídenos Pero no nos mimen Pobrecito el gordo Como le toque duro Que el gordo Usted prefiere que el gordo Siga engordando Que el gordo Se llene el espíritu Y que cuando llega a la casa Le diga Mi amor Estoy mamado Vengo cansado Pero lleno del espíritu Ese gordo Hasta cansado Trabaja mejor Yo sé por qué lo digo Mientras que lo contrario Con la papayita De cada amigo El gordo Renuncia a los ciclos Dañinos e improductivos Que obstaculizan Tu destino profético Dios no va a hacer en ti Más de lo que tú quieras Que le haga Para eso En tu vida espiritual Determina para este 2007 Perdonar Amar Servir Entregar Evangelizar Rompe tus ciclos religiosos De repeticiones vanas Hasta en la oración Y en tu vida religiosa Comienza a hacer cosas diferentes Sal a la calle Ven a evangelizar Vete a la calle Y sabrás lo rico que es Hablar de Jesús Sobre todo cuando este clima Está bien frío Da más espiritualidad Yo me siento más cristiano Evangelizando Que aquí predicando Con ustedes Aquí me siento pastor En la calle no En la calle me siento Un creyente vivo Hablando de mi salvador Dios tiene un nuevo nivel De gloria para ti Sal a buscarlo No te conformes No te conformes A que no te vas a ir Al infierno Esa es la determinación Más mediocre Que puedes pensar El infierno ya lo venció Jesús Tú no fuiste diseñado Para salvarte del infierno Tú fuiste diseñado Para gobernar Y enseñorearte En el nombre de tu Dios Una pregunta elemental ¿Ya vamos terminando o qué? ¿Le damos o no? Noto como a chicos palados Una pregunta elemental Rápido Cinco consejos Para romper ciclos ¿Le damos? Ok Con los deditos así Uno El uno Ok Primero Acepta que hay ciclos Que cerrar Acepta Acepta que tienes Que cerrar Escúchame Lo que Dios Tiene para ti Siempre será mejor Que lo que tú Le puedas entregar Cuando tú Determinas decir Señor mira Este ciclo me gusta Así he vivido Determino cerrarlo Cuando tú dices eso Algo mucho más grande Que lo que tú Estás entregando Dios te va a dar a ti Siempre Dios Dará mucho más De lo que nosotros Podamos pensar O entender Dice la palabra Dos Para el nuevo año Y cerrar nuevos ciclos Aprende a perdonar Y a pedir perdón Es decir Líbrate de raíces De amargura Y de sentimientos nocivos Tú eres demasiado importante Para la eternidad Como para perder Tu vida Con sentimientos Malsanos Que imposibilitan La obra de Dios En ti Perdona al que sea Que te la hizo Te perdono Yo necesito ser libre Tengo más cosas Por conquistar Tercero Da gracias a Dios Por todo Y deshazte De la culpabilidad Ella corta Tus alas No va a salir De usted de aquí Es que yo he sido Muy malo Muy malo Muy malo Ay deje la bobada Deje tanta novela Y tanto canal De YouTube De predicadores malos Usted tiene que romper Con la culpabilidad Jesús pagó por usted Ya la hice mal Aquí tengo el Dios Que me va a ayudar Voy a caminar libre Él pagó por mí No me importa mi pasado Ya lo pagaron Dios no se acuerda Si el que se quiera acordar De mi pasado Viene de parte del diablo Viene del infierno Del acusador Dios me ha dado una nueva vida Voy a empezar un nuevo año El pasado pasó Lo que hice mal Lo hice mal Ahora voy adelante Dios está conmigo Alguien dígame Cuarto Limpia tu territorio Lo describí así En mis comentarios Remodela el escenario De tu vida Haz un cambio radical En el reparto De los actores Y determina escribir Un nuevo capítulo De tu historia Que es limpiar tu camino Mira muy bien La gente que te rodea Que pueden ser Los que te impulsan A los ciclos dañinos Deshazte de lo que no sirve Que es mi gran amigo Que vivió conmigo Toda la vida Por eso soy así Chao Sale amigo mío Te veo por ahí De vez en cuando Te llamo por ahí El día de la madre ¿Por qué? Yo tengo que rodearme De gente que me ayude Hacia donde voy O sea Tú puedes venir aquí Recibir la palabra Pero sales a contaminarte Con la gente Que te induce Al mismo estilo de vida Termina haciendo lo mismo ¿Tú qué crees Que tiene más efecto? ¿Una hora sentado allí viendo? ¿O una hora en un Tim Horton Con un amigo Hablando de tonterías Y rehabilitando El ser interior Lleno de maldad? Te está despertando El camino de mediocridad Aprende a ser refinado Refínate Tú no tienes que estar Diciéndole Este no sirve Al otro no sirve Pero tú si tienes Que aprender a mirar Que persona Es la más adecuada Para tu vida Que gente te aporta Tu proyecto Y no digo solo Porque sean evangélicos Hay evangélicos Que son un verdadero Problema para uno Pero es que el hermano Leo Vigildo ¿Cómo le digo que no? No ese hermano Leo Vigildo Es un falto de fe Religioso Busque gente de fe Que lo empuje Porque ese religioso Te va a dar siempre Una razón Para seguir en el mismo ciclo Hermano Esperemos en Dios No despede usted Yo me voy Yo voy para adelante A buscar lo que Dios Me va a dar Hermano Hay que aprender A esperar en el Señor Aprender a esperar En las promesas No en tu comodidad Querido amigo No quiero que mis hijos Se parezcan a los tuyos Pastor No sea duro Más duro Es que mis hijos Se me pierdan Por yo guardar Un modelo de gente Que no sirve A veces nosotros Amamos y valoramos más Los modelos De gente fracasada Que los modelos De Jesús Puedo ser Puedo No estoy en mi casa Yo puedo hablar No A veces Eres más respetuoso Con un amigo Que te induce A la mediocridad Que con un pastor Que te está diciendo Lo que debes hacer Para bien tuyo Y de un amigo No permites que hable Ni del pastor Si Como si a mi A mi Un amigo Una vez me dijo A mi no me gustan A un rosario No, no No es más mi amigo Pero me dijo ¿Cómo vamos a hablar De mi papá? No, pero es que Hay cosas teológicas No vengas Cuando vos hayas hecho Lo que el hizo Te paras al frente mío No seas irrespetuoso Cuando tengas el hogar Que el tiene Me volvés a hablar Cuando después de 40 años Te mantengas firme Ya se hayas abierto Más de 800 iglesias En el mundo Habla No seas descarado ¿Me voy a permitir Que hablen de mi papá? ¿Alguien dígame? Es que te ha vuelto Muy religioso También es que El idolatrás Y vos sos un Un tipo enseñado A la deshonra No saben lo que es Honrar a una persona Yo si honro a mi papá ¿Alguien dígame? Quinto Pide Y acepta La ayuda Del cielo Dios tiene Un plan Perfecto Para ti Él Te rodeará De las personas Adecuadas Dios Mire Ese hermano De la iglesia Que te está llamando Yo hermano Te llamo a ver ¿Cómo estás? Vamos a orar Ese que te moleste Y que no le quieres contestar Puede ser la respuesta De Dios Para tu vida Dígale que Y Dios Te está llamando Para encauzarte Dígale que está a su lado No seas tapado Entendé Viene de parte de Dios Pero cuando llegue el amigo Eh pasaba Tomando un cafecito A la esquina Ay llegaste Que bueno verte Ay vas para el ciclo Vuelve al ciclo Dios te va a rodear De nueva gente Gente espiritual Terminamos Estableciendo propósitos No lo pienses más hijo No lo pienses más Comienza ahora Establece objetivos De forma eficiente Que te lleven al éxito Y esto te dará Realización en tu vida Termino Dándote estos Cinco pasitos Para establecer propósitos Para el 2017 ¿Te damos? Uno Primero Renueva tu entendimiento Rompe con las cadenas Que te atan A tu perfil humano Deja de defender Tu perfil Que la persona Que más daño Te ha hecho en la vida Eres tú mismo Renuncia A ese enemigo Que llevas adentro Cambia tu entendimiento Deja de sacar El limpio Al que te ha hecho Quedar en sucio Dos Conoce cuáles son Tus límites Y cuáles son Tus limitantes Ahora dicen No que El Señor Me lleva sin límites Hay despacio Cuál sin límites Tienen límites Vea la palabra Es un montón de límites Para usted Sepa hasta dónde llegar Sepa hasta dónde es permitido No todo es lícito No por tener éxito Ganar dinero Podemos hacer todo No, no lo hacemos Somos gente cristiana Por no entender esto Es que tenemos Las iglesias Que tenemos en Toronto Con todo respeto Un montón de iglesias No hablo de todas Obviamente Pero hay un montón De iglesias De gente que se reúnen En el nombre de Jesús Y son gente deshonesta Empezando por los pastores Que le mienten al welfare Le mienten al gobierno Le mienten a migración Hacen lo que sea Por tener una persona ahí sentada Eso no es evangelio No todo es permitido Si tenemos límites Pastor usted me puede A mí hay gente que me dice Pastor usted me puede hacer eso No puedo Pero pastor No es que no puedo No es que yo no quiero Es que no puedo A mí me dan una carta De navegación Yo puedo hacer hasta aquí De ahí para allá Yo decido O te tengo contento a ti O al dueño del aviso Si te tengo contento a ti Tú vienes dos semanas Y me traes diezmos Si se no es el dueño del aviso Me echa ¿Te imaginas que Jesús Me quite su espíritu? ¿En qué quedo yo? Quedo otra vez Como un drogadicto Hace 30 años No, yo no voy a arriesgar mi vida Ni voy a arriesgar Lo que Dios piensa hacer conmigo Alguien dígame Tú tienes que hacer lo mismo Conoce tus límites Y también tus limitantes Aprende para qué eres bueno y hábil Y para qué no No te sientas mal Donde hay una incapacidad Seguramente Dios está diciendo No te dice para eso Retírate de ese camino Abre nuevas sendas Hay otras cosas En las que tú eres hábil El Padre diseñó A todas sus criaturas Con habilidades específicas Tú tienes habilidades Para hacer cosas maravillosas Tal vez tu fracaso Se deba a que estás haciendo Aquello para lo cual No te diseñaron Comienza a hacer El diseño de Dios ¿Tú cómo lo encuentro? En la palabra está Pero además lo encuentras En las habilidades innatas Que el Padre te dio Tres Determina que deseas lograr Piensa en lo que Dios Te ha hablado en la intimidad Antes de lo que el mundo Te ha hablado por sus emisarios Por los medios sociales Y por los medios de comunicación Uy pastor Tengo una visión ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste? Dime de dónde la sacaste ¿En qué programa lo viste? ¿En qué cassette? ¿En qué disco? ¿Fue en YouTube? ¿Quién te lo enseñó? Porque si viene del mundo Es del mundo Y produce resultados Para el mundo Piensa de dónde Viene tu visión ¿Sabe cuál es el mejor lugar Para recibir una visión? Ni siquiera soy yo Tu intimidad con Dios Tu momento de oración Donde tu carne se desliga Allí es donde Dios Te va a hablar certeramente De deseos gloriosos Y entonces Tú los acunas En tu corazoncito Pequeñitos Y te vienes Y te sientas Y vas a ver Que sin tú decirle A nadie Menos al predicador El Espíritu va a empezar A hablar Y a regar esa semilla Porque el Espíritu Trabaja en sintonía Con tu corazón Y con el hombre de Dios Si el hombre de Dios No te predica tu necesidad El hombre de Dios Está fuera de base No está orando Esa es una responsabilidad Del predicador Yo no puedo hablar aquí Uy que como predicó Es bonito No yo no predico bonito Yo predico a su vida Palabra viva y eficaz Te tiene que servir para algo ¿Cómo hago para que sirva? Me meto ahora Me ando buscando en Youtube Este mensaje tan bueno Para que la gente Palabras raras Entramos al Dincoramashindo Del corosinda De la abrocación Y le digo Uy como habla No eso nos va a venir A encantar tontos Esto es para cambiar Hijos de Dios A la estatura de Cristo Entonces tú en la intimidad Dios te comienza a hablar Y hablar Y te sientas ahí Y la tiro Pum Mire alguien me comentó Esta semana Que en su vida No digo la persona Pero en su vida Que se vio Vio como un sueño Se vio Se vio como un gatito Y enseguida Se vio como Con la cabeza De un león Y entonces le comentó A alguien cercano Riéndose Y le dijo No eso no tiene Nada que ver Y curiosamente Llegó yo creo Que fue el miércoles Y prediqué sobre eso Tú no eres un gatito Tú eres un león ¿Qué le estaba diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo Dios? Lo que te hablo En la intimidad Te lo confirmo Con mi siervo Esa es la clave Para encontrar Los modelos de Dios Para ti No dejes que el mundo Te venda modelos Tú no tienes Por qué parecerte A Sofía Vergara Tus hijos no necesitan A Sofía Vergara Y tu marido tampoco Igual con los hombres Cuatro Establece metas Que sean Fácilmente medibles Y ponle fecha A tus sueños Si no lo puedes medir No es una visión Pastor La diferencia Entre una visión Y un sueño Los sueños No se pueden medir Las visiones Sí Claro que se pueden medir Pastor Estoy planeando hacer Si no lo puedes medir Ese eres un soñador Seguirás toda la vida De sueño en sueño Se tiene que medir ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuánto voy a lograr? ¿Cuánto me demoro En llegar? Entonces mides Y sabes Si vas bien o vas mal Eso es una vida Eso es una vida En visión Y quinto Determina los umbrales De aceptación Y de éxito Para tu vida ¿Cuáles son los umbrales? Piensa hasta dónde Tú consideras Que te ha ido bien Porque a veces Ponemos unos umbrales Unos umbrales Muy bajitos O muy altos Entonces Los umbrales Bajitos Nos sumergen En los ciclos Bueno aquí vamos Gloria a Dios No nos ha faltado Tu umbral es muy bajito Tú no estás haciendo Nada grande Tú estás subsistiendo Tú estás haciendo Lo que Dios hace Con las aves Que las cuida Tú no eres un ave Tú iguales mucho más Que un pajarillo No fuiste diseñado Para que te tiren maíz Tú fuiste diseñado Para hacer cosas grandes Tú fuiste diseñado Para tomar aves Guardarlas Engordarlas Y venderlas Y hacer dinero con ellas Otros ponen El umbral demasiado alto Imagínense yo Yo quiero aquí Ser como papá Naúm ¿Para qué lo pone tan alto? Despacio Es lo que me interesa Es tener mis hijos bien Edificar una iglesia Que a Jesús le sirva Umbrales adecuados ¿Estamos de acuerdo? Que en este año 2017 Padre Mi sueño es Voy a tener 5 millones de dólares Siga, siga leyendo bobadas Un umbral en normales Al menos que pague las deudas Al menos que no le siga Debiendo a Faydo Ya ese es un umbral Ok Este ha sido el tema Diga el que está a su lado Rompe ciclos Y establece propósitos El gran peligro de los ciclos Es que te permiten Vivir día a día Sin propósito Una inercia Una inercia Comienza todos los días Y comienza el lunes Y el martes Y el miércoles Y el viernes ¿Cuándo será sábado? Para ir al mall Y el domingo Vamos a la palabra A la palabra Gloria a Dios Te viene el domingo Vamos a la casa A comer pizza A comer pizza Y otra vez el lunes A trabajar A trabajar A trabajar Y pasa enero Y pasa febrero Y pasa tal tal Y vuelve y llega a diciembre Con su alegría De parrandas y diversión Lo mismo Tú no fuiste diseñado para eso No te dejes llevar Por estos ciclos dañinos La generación Escuchame esto La generación Que nos vio nacer Y nos trajo hasta aquí Lo ha hecho al revés Con todo respeto lo digo La generación Que nos trajo hasta aquí Lo hizo al revés ¿Sabe qué hicieron ellos? Ellos establecieron ciclos Que les diera identidad social Cultural y religiosa Ellos rompieron Con los propósitos Trazados por Dios Para desarrollar Una agenda personal E independiente del cielo No podemos hacer lo mismo No estoy hablando del mundo Estoy hablando De la iglesia evangélica Eso fue lo que la iglesia hizo La generación Que está pasando Hizo eso Estableció ciclos ¿Qué eran ciclos? Para usted ser cristiano Vista así Habla así Hágalo otro Y entonces usted se acomodaba En el Ya quedó formadito Uy está bendecido Mira como está de creyente Amén Y usted lo veía Dios le bendiga Dios le bendiga Santo el Señor ¿Quién vive? Cristo es un hombre Gloria No hay no iba Gloria Y van aprendiendo Y rompieron los propósitos De Dios Necesitamos Volver al modelo De Dios Tú y yo hemos sido Llamados para hacer Una generación de cambio Rompamos los ciclos Que nos trajeron Hasta aquí Y establezcamos Propósitos Que nos lleven Hasta la gloria Asignada ¿Cuántos desean hacerlo? Y decirle Señor este 2017 Yo no voy a seguir Patinando Ok Si usted quiere patinar Váyase para el centro Que hay una Una pista de patinaje No patinen su vida Colóquese de pie Y hacemos una determinación Profética ¿Cuántos están dispuestos A hacer una determinación Profética?